Buenos días, soy el padre Jaime Rodríguez, sacerdote legionario de Cristo, fui ordenado sacerdote en el año 2008. En la actualidad me dedico a la formación permanente de sacerdotes y estoy haciendo estudios de doctorado en Antropología Teológica y mi obra es precisamente la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. En esta introducción vamos a explicar qué se entiende por Teología del Cuerpo, cuándo surge y por qué, qué método usa y qué nos dice. Es un resumen, es como el menú para que después en las demás sesiones vayamos acercándonos y desenvolviendo este regalo, este don que Dios ha hecho a la Iglesia a través de Juan Pablo II. Entonces la primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué se entiende por Teología del Cuerpo? Porque es una expresión nueva en la Teología, no existía antes. Teología del Cuerpo son dos palabras, Teología y Cuerpo. Vamos primero a entender qué es Teología y luego qué es el Cuerpo y por qué la Teología estudia del Cuerpo. Si nosotros tenemos a Dios aquí arriba y al hombre aquí abajo, nos podemos preguntar, ¿entre Dios y el hombre qué hay? ¿Hay un abismo infinito? ¿Hay una distancia que el hombre no puede alcanzar y conocer a Dios? ¿O Dios ha tomado la iniciativa de comunicarse al hombre, de revelarse al hombre? Entre Dios y el hombre existe lo que nosotros llamamos revelación, es decir, la comunicación de Dios al hombre. Dios se comunica y el hombre puede conocer a Dios porque es capaz de Dios. Y la revelación tiene lugar, pongo solamente las iniciales, a través de la Escritura, la Tradición y el Magisterio. ¿De qué manera Dios se comunica al hombre? A través de la Sagrada Escritura, a través de la Tradición, a través del Magisterio. ¿Y qué hace el hombre con esto? El hombre lo pasa por su razón. El hombre con su razón, con su cabeza, puede comprender la Escritura y puede explicar la Escritura. El hombre puede comprender la Tradición y puede explicar la Tradición. Entonces, ¿qué es Teología? Teo significa Dios, Logía, discurso, Teología es el discurso acerca de Dios. Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho, la Teología es lo que el hombre con su razón puede comprender y explicar acerca de lo que Dios nos ha dicho de sí mismo. Eso es Teología. Segunda pregunta, ¿qué tiene que ver el cuerpo con la Teología? Y aquí pues vamos a dibujar un cuerpo y sabemos que todos nosotros tenemos un cuerpo, el cuerpo más evidente. ¿Qué relación soy yo, coincido yo con mi cuerpo, cien por cien, o yo soy algo más que mi cuerpo? ¿Soy solo cuerpo o soy cuerpo y algo más? Y ese algo más que no es el cuerpo que es, a lo largo de la historia, se ha tendido a hablar del cuerpo y del alma, como dos relaciones, dos realidades que existen en mí y que ninguna es del todo yo. Yo soy un cuerpo, pero no soy solo un cuerpo. Hay algo en mí que no es corporal, que no puedo medir, que no puedo pesar, como por ejemplo los afectos, o la libertad, o la conciencia. Hay algo en mí que no es corporal y al mismo tiempo mi yo no se entiende sin la relación al cuerpo. Y esto, esta realidad compleja que es el hombre, total de cuerpo y de alma, a lo largo de la historia, se ha entendido de maneras distintas. Hay quien ha dado mucha importancia al alma, o a la realidad. Cuando digo alma, puedo decir también psique, puedo decir también sujeto, no me estoy refiriendo a la palabra alma como la entendemos en un sentido cristiano. Pero hay quienes han subrayado el alma, la psique, el sujeto, y ahí tendríamos el idealismo, y hay quienes han subrayado el cuerpo, y sobre todo el cuerpo, y ahí tenemos lo que podríamos llamar fenomenismo, que no es fenomenología, fenomenismo. Y aquí se ha situado la mayoría de los pensadores intentando entender qué es el hombre y cuál es la relación entre esto que llamamos alma y esto que llamamos cuerpo. Aquí tenemos a Platón, que hablaba de que el cuerpo es como una cárcel y que lo importante es el mundo de las ideas, idealismo. Tenemos a Descartes, tenemos en parte a Kant, tenemos a Hegel, a muchos autores que han subrayado el alma, la idea, el sujeto, la libertad. Pero tenemos otros autores que han dicho que el alma a lo mejor no existe, igual somos solo cuerpo. Entre ellos está Hume, pero están los positivistas, están todos aquellos que, y hoy es muy actual decir, el cuerpo son solamente neuronas. Bueno, pues el cuerpo, esta cosa tan compleja que somos nosotros, Juan Pablo II dice, el yo es esa unión entre el alma y el cuerpo y no podemos nosotros dar más importancia a una que a otra. Por eso la teología habla del cuerpo, porque el yo sin el cuerpo no se entiende. Y dice más, dice, uno podría pensar que la teología, que es este discurso sublime, me habla solamente de cosas espirituales, de realidades trascendentes. No. Dice, la teología nos tiene que hablar del cuerpo. Nos tiene que decir algo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro sexo, sobre nuestra sexualidad. Porque si Dios le está revelando al hombre quién es el hombre, y el hombre tiene un cuerpo sexuado, Dios tiene que decir algo sobre esto. Y por eso, la teología del cuerpo es la teología que le explica al hombre lo que es su cuerpo y qué significado tiene. Este es el valor del cuerpo. Y dice Juan Pablo II, desde que el verbo se hizo carne, es decir, desde que el Dios trascendente asumió un cuerpo en el vientre de la Virgen María, el cuerpo ha entrado en la teología por la puerta grande. Y por eso, tenemos derecho y deber de hablar del cuerpo. Entonces, con esto hemos explicado la primera pregunta. ¿Qué es teología del cuerpo? Vamos a pasar a la segunda pregunta, y es ¿qué método usa la teología del cuerpo? Es decir, cada ciencia usa un método. Nosotros hemos escrito antes teología del cuerpo, y podemos nosotros ver en el cuerpo una, que llamaríamos dimensión subjetiva, porque me habla de mí, de mi sujeto, y en la teología una dimensión más objetiva. La pregunta que nos hacemos es, Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, ¿de dónde parte? Parte de las ideas, parte de los libros, parte de lo que está escrito, o parte del cuerpo, que camina, que duerme, que come, que se enferma. ¿De dónde parte? ¿Parte de aquí, o parte de aquí? ¿Parte de arriba, de la idea, o parte de abajo, de la experiencia? ¿Parte de la revelación, o parte de la experiencia? El método que usa Juan Pablo II se distingue por la unión entre revelación y experiencia. Revelación y experiencia es un método que parte de arriba, y al mismo tiempo parte de abajo, porque en la experiencia del hombre se verifica la revelación. Y la revelación no puede estar desconectada de la experiencia. Ese es el nexo entre teología y cuerpo, de arriba y de abajo, de la idea y de la realidad. Entonces, como parte de la revelación, pues usa la escritura, que hemos dicho antes, usa la tradición y usa el magisterio. Y nosotros tenemos, en la teología del cuerpo, un análisis que hace el autor, maravilloso, de muchos pasajes de la escritura, de una manera renovada. Por ejemplo, Juan Pablo II estudia los relatos del Génesis sobre la creación del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Estudia la caída de Adán y de Eva. Hace unos comentarios exegéticos con categorías personalistas modernas sobre los relatos del Génesis. Pero también comenta, dentro de la escritura, los evangelios. Comenta el sermón de la montaña. Comenta esos viraventurados, los puros de corazón. Comenta las preguntas y respuestas que le hicieron los fariseos que se acercaron a Jesús o los discípulos cuando le preguntaban sobre el matrimonio o cuando le preguntaban sobre el adulterio. Parte de la revelación, parte de la escritura. Pero también comenta otros pasajes de la escritura, como por ejemplo, el libro de Tobías, que es poco conocido, pero vale mucho la pena, porque es la historia del amor entre Tobías y Sara. Un amor lleno de pasión y al mismo tiempo, un amor lleno de verdad, lleno de oración, lleno de ascetismo. Comenta un libro que durante siglos estuvo prohibida a su lectura en la iglesia, que es el Cantar de los Cantares, que es un libro que sólo entienden los místicos, como San Juan de la Cruz, porque habla del amor humano con unas expresiones llenas de pasión. Y Juan Pablo II habla de la belleza del amor humano usando el Cantar de los Cantares y lo aplica también a la relación del alma con Dios, pero no sólo, porque el amor humano en sí es divino también. Por eso decimos que parte de aquí, también parte de la tradición, como han leído estos pasajes, los padres, San Agustín, Santo Tomás, tantos otros, y parte del Magisterio. Veremos ahora que está haciendo un comentario a Humane Vite, un documento del Papa Pablo VI. Entonces, usa, evidentemente, la revelación, pero siempre en contacto con la experiencia, con el cuerpo, con lo que el hombre sufre, ve y toca. La palabra experiencia estaría aquí y es una palabra muy importante porque es la toma de una corriente filosófica que se llama fenomenología, que fue fundada por Husserl. Aquellos que sabéis un poquito de filosofía podéis conocer que existe una vuelta después de años de ideas idealistas y de grandes sistemas, un deseo de volver a las cosas, a las cosas mismas, por medio de la experiencia y ese es Husserl con la fenomenología. Entonces, Juan Pablo II conoce la filosofía moderna, conoce las categorías del hombre moderno y se sirve de la experiencia para acercarse a la revelación. No sólo de la lógica aristotélica deductiva, no sólo de los clásicos sistemas de mayor, menor, conclusión, colorario y todo esto, sino que él usa el vocabulario del hombre moderno. La palabra experiencia, él sigue sobre todo un discípulo de Husserl que es Scheller que habla de los valores, es muy importante la experiencia de los valores y después Juan Pablo II se puede colocar dentro de una corriente que se llama personalismo y el personalismo va a subrayar todas las realidades que tienen que ver con el hombre como persona y ahí tenemos a autores, el primero Muñer que es considerado el fundador que habla de la persona, Marcel que habla de la libertad, Von Hildebrand que habla de los afectos y Karol Wojtyla está considerado como el personalista que explora más a fondo la categoría del cuerpo y de la sexualidad. Ahí están también Buber y otros que hablan de la relación, entonces con todas estas categorías persona, libertad, relación, sujeto, cuerpo, sexualidad, estudia lo que Dios nos ha dicho del cuerpo. Si la teología es la fe que busca su comprensión y para comprenderse usa las categorías filosóficas, la teología del cuerpo se acerca a lo que Dios nos ha dicho sobre el amor humano y la sexualidad usando como categorías las propias de la filosofía moderna. Este es el método de Juan Pablo II, Karol Wojtyla en la teología del cuerpo. Y con esto pasamos a la tercera pregunta que nos hacemos. Y la tercera pregunta es ¿Cuándo surge la teología del cuerpo y por qué? Y aquí voy a apuntar cuatro fechas importantes. Una es mayo del 68 Se entiende por qué, ahora lo voy a explicar. Otra es julio en concreto el 25 de julio del 68 otra fecha importante. Otra fecha que nos ayuda a entender la teología del cuerpo es una década son 20 años 1958 a 1978 y otra fecha la última el 16 de octubre de 1978 Si entendemos estas cuatro fechas sabremos colocar la teología del cuerpo dentro de la historia del pensamiento moderno nosotros sabemos que la teología suele avanzar gracias a los estímulos que vienen del mundo gracias a los estímulos que vienen de la sociedad en el siglo 20 19 20 21 ha habido tres revoluciones podemos decir la primera fue la revolución industrial con todas las consecuencias que tuvo con los inventos la máquina de vapor el hombre el hombre en el trabajo las fábricas etc después vino la revolución sexual cuando a través sobre todo de la anticoncepción de la píldora se separó la familia la natalidad del amor se llegó a separar mejor dicho la natalidad del amor la primera sacó al hombre de casa porque los hombres tenían que irse a las fábricas ya no trabajaban en el campo ya no estaban cerca ya no eran los hombres fuera de casa la segunda sacó a la mujer de casa y existe una tercera revolución que es la revolución digital que está en acto y que es la revolución que ha sacado al niño de casa porque el niño puede estar físicamente en casa pero virtualmente ausente de casa bueno dentro de estas tres revoluciones mayo del 68 es el origen de la así llamada revolución sexual que sucede entonces que no es algo que sucede así espontáneamente es algo que se va preparando durante mucho tiempo pero con la píldora anticonceptiva sucede la revolución de que es posible vivir la sexualidad sin preocuparse por la natalidad y eso cambia de una manera radical las costumbres de los hombres y mujeres de este siglo de este siglo pasado entonces esta es una fecha muy importante ahora después de cada revolución la iglesia y la teología empieza a pensar cómo comunicarse a los hombres que han sufrido esa revolución por eso si nosotros tenemos en cuenta la revolución industrial ¿qué pasó después de la revolución industrial? que los papás empezaron a escribir documentos sobre el mundo del trabajo sobre la alienación que a veces produce el trabajo sobre el bien común sobre la solidaridad sobre todos los principios de la doctrina social de la iglesia empezando con León XIII y siguiendo todavía hasta el Papa Francisco los papas después de la revolución industrial sienten que tienen que decir algo sobre el trabajo bueno pues lo mismo sucedió con la revolución sexual después de la revolución sexual la iglesia tiene que decir cosas que antes no decía o que antes no explicaba o que las explicaba con otro vocabulario porque el hombre era distinto y al hombre que ha vivido la revolución sexual la escritura la tradición y el magisterio tiene que decirles algo ¿verdad? entonces estamos aquí en la revolución sexual ¿qué pasa el 25 de julio de 1968? Pablo VI que era el Papa de la época escribe una encíclica que se titula Humane Vite pensemos dos meses después de esta gran explosión en París y en el mundo entero y en las universidades el Papa escribe una encíclica en la que dice que no es lícito el recurso a la píldora anticonceptiva que no es moral que no está de acuerdo con lo que Dios quiere sobre el amor y sobre la sexualidad entonces podemos imaginar que esto fue como una bomba que Pablo VI en esa época pues se quedó solo que muchos decían la iglesia siempre está tarde la iglesia no va a la velocidad de los tiempos la iglesia tiene que cambiar tiene que madurar no es posible esta enseñanza de la Humane Vite y Pablo VI en esta encíclica dice que la natalidad como cualquier problema humano no se debe estudiar desde un punto de vista parcial desde la biología desde la psicología desde la sociología desde la demografía que la sexualidad porque es la sexualidad de una persona humana se tiene que estudiar con una visión integral y dice ojalá alguien en algún lugar ayude a la iglesia a explicar por qué la iglesia enseña esto sobre la anticoncepción no se puede estudiar de manera aislada hay que estudiarla de una manera integral ¿qué pasa en esa época? de 1958 a 1978 Karol Goitigua era obispo de Cracovia y enseñaba era catedrático de ética en la universidad de Lublin lo hace un obispo con 38 años y es obispo hasta los 58 que pasa a ser papa sigue siendo obispo de Roma entonces durante estos 20 años ¿qué pasa? que Karol Goitigua como obispo joven está en contacto primero como párroco Lolic con sus jóvenes de la parroquia y luego como obispo está en contacto con matrimonios con parejas que se quieren casar con parejas que se han casado con jóvenes que se acercan a preguntarle todo tipo de cuestiones y dice él me sorprendía que los jóvenes y las familias no me preguntaban cuestiones teóricas sobre la existencia de Dios me preguntaban cuestiones muy prácticas sobre cómo vivir la continencia periódica o sobre las relaciones prematrimoniales esas eran las preguntas que tenía entonces Juan Pablo II en esta época escribe en 1960 escribe un libro que se llama Amor y Responsabilidad que es un libro muy moderno porque nadie hasta entonces había escrito las cosas que él escribe aquí y aquí habla del amor humano del amor del hombre del amor de la mujer de cómo es algo querido por Dios hermoso bendecido y da una fundamentación para que se pueda entender por qué el amor humano tiene que estar abierto a la vida y por qué el amor humano tiene que ser indisoluble y en esa época en el 70 Juan Pablo II publicará este otro libro Persona y Acción que es una fundamentación antropológica es decir desde el estudio de la persona de por qué la ética sexual es así y es la época más fecunda de él que está dando vueltas a los problemas del hombre y del mundo y en concreto a los problemas de las familias y entonces cuando Pablo VI dice sería bueno que alguien escriba sobre esto él empieza a escribir sobre este tema pero ¿qué sucede? que lo eligen Papa el 16 de octubre de 1978 lo eligen Papa y Juan Pablo II esos escritos que tenía en vez de publicarlos con su firma los convierte en una colección de catequesis que son 134 catequesis que empiezan desde el año mismo de su pontificado en septiembre del año 79 empiezan las primeras y durante cuatro años cada miércoles el tema de la catequesis de la audiencia general tiene que ver con la teología del cuerpo y en estas catequesis él va explicando su visión sobre el amor humano son 134 fueron interrumpidas por el atentado y en otras ocasiones pero las acabó y están publicadas en este libro Hombre y Mujer los creó catequesis sobre el amor humano en las cuales él desarrolla todo lo que aquí había ido pensando aquí lo publica pero ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la sorpresa del Espíritu Santo? que ya no es un autor Karol Goitiba ahora es el Papa de la Iglesia de manera que su legado ya no es solamente para sus fieles en Cracovia es para todos los hombres y a estos personajes la Iglesia suele tardar tiempo en entenderlos del todo quienes estaban en la plaza de San Pedro en esos años escuchando la audiencia del miércoles seguramente no entendían nada pero ¿qué pasa con los grandes autores? que después vienen otros a comprenderlos después vienen otros a entenderlos y a explicarlos y existen pues muchos libros hoy hoy se habla de la teología del cuerpo como una explosión de una moda este congreso virtual pues se suma a ese deseo a esa sed de la gente por conocer este mensaje este mensaje para el hombre que ha nacido después de la revolución sexual los que hemos nacido después de la píldora y de todo lo que vino en esa época habría muchísimo que recomendar yo solamente cito tres autores uno es conocido a Christopher West teología del cuerpo para principiantes o teología del cuerpo explicada no para principiantes otro también muy sencillo para jóvenes es este de Ebert sobre teología del cuerpo para jóvenes en inglés y en español y otro un poquito más profundo es Llamados al amor de Carl Anderson y José Granados como estos hay cientos hay miles ahora mi consejo es siempre para quien puede ir a las fuentes ir a ver qué dijo aquí es difícil hace falta saber algo de teología algo de filosofía pero vale mucho la pena entonces con esto hemos dicho cuándo surge y por qué la teología del cuerpo surge en un cambio epocal después de una revolución que cambia las vidas de los hombres y mujeres y ahí estamos nosotros surge en estas dos décadas sale a la luz en este momento y estamos todavía a la vuelta de 50 años empezando a asimilar este regalo y con esto pasamos a la cuarta y última pregunta que es breve porque solamente voy a decir de qué nos van a hablar en las siguientes sesiones hemos dicho que se habla del cuerpo y en concreto de la sexualidad ¿verdad? y la sexualidad nosotros la podemos estudiar desde la anatomía y hay muchas clases que nos explican pues la anatomía la biología de la sexualidad la podemos estudiar desde la psicología ¿qué influencia tiene la sexualidad en la concepción de mi identidad en la libertad con la que vivo y hay toda una escuela psicológica que da la importancia que tiene la sexualidad podemos estudiarla desde la economía es decir y con estudios de tipo económico sobre las ventajas desventajas de familias numerosas de hijos únicos la economía la política la política estudia la sexualidad porque dice ¿cuánto invierto yo en educación sexual y cuántos embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual evito? porque necesito invertir bien los recursos bueno la sexualidad se puede estudiar desde todos estos puntos de vista pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la sexualidad siempre es de una persona y por eso no se puede estudiar con una perspectiva parcial sino que hay que estudiarla con una perspectiva integral desde la persona porque sólo a la luz del todo entendemos las partes y por eso tenemos que estudiarla desde esta dimensión y hacernos dos preguntas ¿qué es la persona? ¿quién soy? ¿quién soy? ¿y cuál es mi vocación? ¿qué tiene que ver el cuerpo y la sexualidad con mi vocación? ¿para qué estoy yo creado? porque si no hacemos estas preguntas desde una visión integral las respuestas van a ser siempre parciales y por eso incompletas sólo la psicología no responde sólo la biología no responde sólo la economía no responde la gente necesita respuestas integrales e integradoras entonces lo primero que hace Juan Pablo II en sus catequesis va a responder a estas dos preguntas ¿quién soy? y aquí estoy llamado y parte del hombre lo que nosotros llamamos hombre histórico y dice pues ¿qué constata el hombre cuando habla de su cuerpo? pues yo tengo un cuerpo evidentemente mi cuerpo es el vehículo con el cual me comunico con los demás con el cual puedo hablar puedo entender el cuerpo es también el vehículo del amor a través del cuerpo expreso el amor recibo el amor las caricias el afecto la ternura el cuerpo el cuerpo experimenta que no siempre es el hombre sujeto dueño de su cuerpo porque a veces al hombre le falta libertad en el dominio de su cuerpo a veces el hombre puede usar o ser usado a otro ser humano mientras que el ser humano es un fin y nunca debe ser reducido a un medio a veces los hombres reducimos a otros seres humanos a medios para alcanzar nosotros un fin entonces este es el hombre histórico el hombre herido por la concupiscencia el hombre que tiene un cuerpo pero no es el todo dueño del mismo y Juan Pablo II dice ¿siempre ha sido así o no? y dice no al inicio no era así partiendo del evangelio se remonta y habla del hombre originario el hombre originario es el hombre de los orígenes el hombre antes de la caída y dice nosotros podemos descubrir en nuestro cuerpo en nuestra experiencia unas experiencias originales que son originarias que son la soledad la unidad la desnudez que nos hablan de cómo era el hombre al inicio y se pregunta ¿y esto está ya perdido para siempre? ¿ese hombre del inicio no va a volver? ¿vamos a ser siempre hombres históricos caídos frágiles? y eso le lleva al hombre lo que él llamará el hombre escatológico es decir el hombre del más allá el hombre del cielo escatológico después de que acabe esta vida histórica empieza el hombre escatológico bueno pues en estas tres etapas el hombre está llamado al amor llamado a la comunión aquí el hombre vivía la comunión con Dios Adán Adán con Dios y luego Adán y Eva aquí el hombre histórico está llamado a vivir la comunión el hombre y la mujer los hombres como sociedad y en el más allá todos entraremos en la comunión de los santos entonces dice ¿qué es lo propio del hombre? estar llamado al amor vocación al amor ¿cómo se realizan en la historia la vocación al amor? él dice que existen dos vocaciones lo que él llama la virginidad consagrada o los vírgenes por el reino por el reino y el matrimonio entonces habla primero de la virginidad consagrada como esa unión esponsal del hombre directamente con Dios y luego habla del matrimonio y aquí es hermosísimo y invito a todos a leerlo como él dice el matrimonio es la institución humana en la que el hombre es más imagen de Dios ¿por qué? porque el hombre es imagen de Dios no sólo por el alma también por el alma ciertamente porque el alma tiene inteligencia y voluntad el hombre es imagen de Dios también por su cuerpo ¿qué nos dice nuestro cuerpo? que nosotros estamos hechos para darnos para donarnos y también para recibir y la sexualidad es el lenguaje por el cual el hombre da y recibe amor de manera que cuando el hombre ejerce su sexualidad en el contexto de la vocación al amor y se da y recibe al otro es cuando el hombre más imita a las personas divinas al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que lo que hacen en el Senado en la Trinidad es solamente dar y recibir el amor entonces Juan Pablo II dice tiene una visión hermosísima del matrimonio y de las relaciones sexuales porque son imagen del amor que es Dios en la Trinidad y por eso porque a través del amor humano el hombre imita al amor de Dios que es creador por eso el amor humano tiene que ser potencialmente creador también el amor humano tiene que estar abierto a la vida porque de esa manera el amor humano es filial esponsal y paterno el amor humano imita al amor divino cuando es un amor abierto a la vida y la anticoncepción es una manera de separar el amor humano del amor divino todo esto nos lo van a explicar en otras sesiones pero este es a grandes rasgos el menú el hombre originario es el ciclo 1 las primeras 27 catequesis el hombre histórico es el ciclo 2 40 catequesis el hombre escatológico es el ciclo 3 no recuerdo el número de catequesis luego viene la virginidad ciclo 4 el matrimonio ciclo 5 y el amor y la fecundidad el ciclo 6 y con eso recorremos pues este libro estas más de 130 catequesis que son como digo un don ¿qué vamos a hacer en este día? empezar a desenvolverlo invito a todos a hacerlo con mucha atención porque no es no son ideas no son cosas que yo estudio y que solamente tocan mi mente son verdades que pueden transformar mi corazón que me recuerdan quién soy de dónde vengo a dónde voy cuál es mi destino por qué he sido creado me ayudan a entenderme y por eso me ayudan a entender mi vocación como yo casado soltero célibe consagrado sacerdote divorciado viudo homosexual sea quien sea yo estoy llamado al amor y mi cuerpo es el lenguaje con el que yo voy a comunicar y recibir el amor invito a todos a seguir estas catequesis chau y Gracias por ver el video.